Desde chiquitita quise salir adelante Y jamás pensé que esto podía realizarse En una casita de madera y con mi madre Le pedí a Dios con mi familia ir adelante A veces la vida te da situaciones De las que tú piensas que jamás podrás salir Yo te digo amigo, no te desesperes Que las pruebas vienen y uno tiene que seguir Como dice el dicho al final de la tormenta sale el sol Solo no te rindas que los sueños están hechos para vos Mamá me decías que me embaló y que ya me cambió De que lo que avisa y al mundo va a triunfar Ahora solo vete No quiero saber nada de vos Marilina ¿Qué pasó? ¿Por qué será que me llamas? Te dejé visto todos tus mensajes Tal parece que ya te dejo Ahora solo vete, vete No quiero saber nada de vos Ahora otro sueño de mi corazón Sabes que sin ti no muero de amor No, no, ahora solo vete, vete No quiero saber nada de vos Ahora otro sueño de mi corazón Sabes que sin ti no muero de amor No, no Antes yo te buscaba, ahora tú me buscas Decime qué se siente verme con otro, te asustas Tú lo que pasamos lo tiraste a la basura Yo te veo triste y soy la que disfrutas Yo te digo vuelta, vuelta, vuelta No salgo de tu cabeza, besa, besa Yo sé que hoy me te cuesta Y no me puedes negar Esta tonta Sé canción de tus mentiras Sé juguete de tu vida Otra de tu colección No me llames Para que me mandas flores Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón Se acabó Tu mentira Se acabó Se acabó Y te dijo Pasta, pasa, pasa Mentiroso Corazón mentiroso No tienes melón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a repetir Cuando esté con otro Y la apertura de semana Con la más esperada Marilina en rojo El valor del talento Y con ustedes Nuestro conductor El señor Quique Y con ¡Joderoso!